Nunca aprendí a mover las caderas, pero sé que ustedes en casa sí, así que vamos a bailar y irnos hasta abajo. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. La última vez que la vi, ella andaba con un tipo por ahí. Qué cosa rara ahora está encima de mí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé. Pero parece que ella se quiere vengar de él. Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina. Si tu novio te termina, aguaron con tequila. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio. Ya no tiene novio. Si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Solo en dos minutos se me monta encima. Ella quiere que esta noche la haga mía. Que la lleve pa' la esquina. Dice que tengo lo que... Se pegó, se pegó, nadie me la quitó. Se pegó, se pegó, creo que se enamoró. Se pegó, se pegó, nunca se despegó. Se pegó, se pegó. Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina. Si tu novio te termina. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Con su voz se asesina, me dice, ya trovamos que mi cama está vacía. Esto no se termina, empezamos en la sala y terminamos en la piscina. Ok, todos en casa. Vamos primero con los niños y después los adultos. A ver, ¿quién canta más duro? Pablo es niño. Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina. Si tu novio, ¿qué? Te termina. Si tu novio te termina, adultos, yo te tengo la mejor medicina. ¡Parados, parados! Si tu novio te termina, ¿qué, qué, qué? Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Ay, 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 que yo tengo lo que yo no tenía.